Sean todos bienvenidos al lanzamiento oficial de Niños a una Voz 2024 Proclamando la vida del Espíritu Santo por la familia, iglesia y nación Junto a nuestros niños, únase a la cruzada Niños a una Voz En su nación, estado o provincia Realizándolo en su iglesia, plaza, estadio o complejo deportivo Sábado 26 de octubre del 2024 En horario de su conveniencia Invita Niños a una Voz Internacional y Consejo de Oración por América Niños a una Voz 2024